M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m The Griles Shake No, vamos, duver Pensamos que ya estaba morta, ¿verdad? ¿Quieres otra ronda? Cierre. Ríndase ahora. ¡Nadie escapa del castigo! Se olvida, canciller. Que soy más muerto que vivo. ¡Málaga! Cuidado, amigo. ¿Sobrevivirá? Eso debe decidirlo. ¡Vamos, amigo! ¡Viva! ¡Dos días! ¡Ya han pasado dos días! ¡No podemos dejarlo aquí así! Hice todo lo que pude. Ya no me corresponde protegerlo. Lo convocaré a mi lado, si sobrevive a esto. Amigo. Amigo. Amigo mío. Quédese con nosotros. ¡Circalajat! ¡Circalajat! Por aquí, Lady Lashby. Hizo bien en traerme aquí a Nicolás. No puedo hacer mucho más. Todo Londres anda detrás de él. Ciertamente. Cuidaremos de él. El tiempo dirá si lo logrará. No sea tonto, Nicolás. No tengo otra opción. Si me ausento demasiado, sospecharán. ¿Y si ya sospechan? Ya ha ayudado bastante. A partir de ahora nos encargaremos nosotros. Aún me queda mucho por hacer, Lady Lashby. Por favor. Cuide de él. Temo que sin él no tenemos nada. No tenemos ninguna posibilidad. ¡Lashby! Vaya. No se da por vencido fácilmente. ¿Dónde estoy? Está en un lugar seguro, en el dique. Ha estado inconsciente durante dos semanas, por lo menos. Pero vamos. Debemos volver a Whitechapel. Las autoridades lo buscan por todas partes. ¿Pero cómo me encontró? Fue gracias a Nicolás. Lo trajo hasta aquí y me pidió ayuda. Nicolás. ¿De dónde conocí a Nicolás? Mejor que él explique su implicación en nuestros asuntos. Nicolás le dejó esto. Pensó que le gustaría. No. ¡No! No. 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 Venga, vámonos. Lakshmi, el Grial, ¿cómo llegó a sus manos? Me fue conferido. ¿Quiere decir un caballero? Sir Bors de Ganes. A Sir Bors no se le ha visto en ocho siglos desde la búsqueda. ¡Suscríbete al canal!